Música ¿Te imaginas si la joya del ascenso juega en este estadio? Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Bajo de la Gente Hoy vamos a hablar de la joya del ascenso que busca Racing y de la que ya han visto imágenes en el trailer De lo que será un video verdaderamente revelador con datos exclusivos de Adrián Toto Fernández Sí, el futbolista que está buscando Gustavo Costas y la dirigencia de la academia Y en instantes vamos a compartir imágenes del futbolista que creo les harán brillar los ojos Antes de eso dale hermano que estamos con una super producción Suscribite gratis al canal, estamos cerquita de los 40.000 suscriptores Y además dejame tu like para llegar a los primeros 2.000 me gusta Arranco a toda velocidad con la información y luego cerramos con imágenes De lo que viene haciendo Toto Fernández con la camiseta de Santelmo Y que ilusiona a toda la academia del fútbol nacional Se viene una pretemporada a todo ritmo En Paraguay, claro Porque Gustavo Costas le pidió encarecidamente a Víctor Blanco Realizar los trabajos previos al segundo semestre en Ciudad del Este, Paraguay Motivo por el que el presidente levantó el pulgar Sabiendo que Costa se siente muy cómodo en tierras guaraníes Donde ya ha ganado títulos, donde conoce el país de cabo a rabo Y siente que es el mejor escenario para seguir fomentando el ánimo grupal Y generando justamente esa buena sintonía entre el plantel Que nos permita luchar por todos los títulos hasta el último día Dicho esto, hay que aclarar que Racing tendrá solamente 12 días de descanso Jugamos el jueves 13 de junio contra Lanús Y luego, claro, habrá 12 días hasta que se reencuentren en el predio Tita Matiusi El 25 de junio En esa jornada volverá el plantel a las tareas Tanto en el Tita como en el Cilindro Y unos días después viajarán hacia Ciudad del Este Para realizar el resto de la pretemporada en Paraguay La actividad en el fútbol argentino Volverá, uff, falta un montón El fin de semana, me tengo que abrir una panchería El fin de semana del domingo 21 de julio Y recordemos que recién Racing estará jugando octavo de final a mediados de agosto Dicho todo esto, es momento de una mala noticia en Racing Pero, por suerte, no fue de mayor gravedad Hablamos de la lesión de Juan Ignacio Nardoni Que adelantábamos ayer, que se termina de confirmar en horas del miércoles Hablamos, por supuesto, de una sobrecarga en el semitendinoso Y en el bíceps femoral miembro inferior derecho Tal cual lo evidenció el parte médico que publicó Racing en sus redes sociales Esto significa que Nardoni está totalmente descartado para el último partido del semestre Ante Lanús Y a la baja, muy dura de Nardoni Se le suma la ausencia de Gabriel Arias Recordemos que el arquero titular de Racing está afectado A la selección chilena de fútbol para la Copa América Lo propio ocurre con Juan Fernando Quintero en Colombia Por tanto, ni Nardoni, ni Quintero, ni el propio Arias van a ser de la partida Tampoco Carbonero que viene de sufrir un desgarro muscular Por eso, Costas deberá preparar este durísimo partido Con mucha antelación Y sabiendo que no contará con sus principales figuras O con alguna de sus principales figuras Porque es verdad que muy probablemente recupera a Maravilla Martínez En lugar de Arias Cambeses Ojalá que Facu pueda despegar y mostrar el rendimiento que evidenció en Banfield Y reemplazando a Nardoni Será una nueva chance para Bruno Zuculini Si Zucu volverá a ser titular Y ojalá que la rompa toda para poder gritar bien fuerte en la fortaleza Tengo novedades también De Tobías Rubio Seguí recabando información de parte del zaguero de 19 años que tiene Racing Que por lo que me cuentan Está enfocado al 100% en el conjunto de Avellaneda A punto tal de que solicitó sumar minutos en la reserva Y le dieron el ok para que pueda jugar este sábado Junto al elenco de Juan Vita Lo cierto es que los representantes de Rubio Todavía no tienen ninguna oferta entre manos Y que van a esperar justamente que termine el semestre Para saber dónde está ubicado Rubio En la consideración de Costas Y ahí tomar una decisión En caso de ser necesario Realmente es un futbolista Que en los primeros meses había sido titular indiscutido Que después del famoso partido con Independiente Y del golazo de Maravilla Eludiando a Maratea No, a Rey Fue finalmente Bueno, Rubio no tuvo un gran encuentro Lo que ustedes ya saben Perdió su lugar y después Más allá de que no hubo ningún cortocircuito con el cuerpo técnico Sino que es una cuestión de gustos Rubio lamentablemente no pudo recobrar su lugar En el primer equipo Y es cierto que como stopper por derecha Está Di Cesare Que viene con un nivel gigante Y muy difícil de alcanzar Para cualquier otro zaguero del fútbol argentino Dicho todo esto Quiero que compartamos imágenes de Adrián Toto Fernández El enganche de 24 años Que está en la mira de Racing Y que te voy a contar Cómo juega Fijate, vamos Vamos entonces con algunos lujitos De Adrián Toto Fernández Acá la pisa con derecha La levanta Como si fuera fútbol brasileño Y después Descarga para el costado Tenemos en este caso Uno de los goles Con la camiseta de Santelmo La tira hacia adelante Buena velocidad Pisadita Para definir Con pie abierto Borde interno De la pierna derecha Para Adrián Toto Fernández Este jugador de Santelmo La joyita del ascenso Que busca la Academia del Fútbol Nacional En el mercado de paseo Acá Uopa Gambetea Tranco largo Bastante alto Para hacer enganche Pero Muy buena conducción Y banca muy bien La pelota también De espaldas Al arco contrario Vemos en este caso Mientras celebraba Con sus compañeros Como sigue juntando goles Acá la baja La deja picar Y saca una volea Tiene remate De media distancia Y también Es muy inteligente A la hora de asistir A sus compañeros En este caso Volvemos a ver el gol La baja Y después Media volea Para conquistar el gol Acá remate de afuera Con mucha categoría Precisión quirúrgica Para ponerla De forma cruzada Al lado O tocando Incluso El palo derecho Del arquero Mirá Inatajable Como le mete Borde interno Del pie derecho Con suma categoría Y la manda a guardar Acá Uopa Sombrerito De Adrián Toto Fernández Para dejar en el camino Al rival Y Como último gol Para repasar Acá Aprovechando Para limpiarse Al rival Con la pierna hábil Y luego Claro Definir Con zurda Ante la salida Del arquero Para poner Otro gol Con la camiseta De Santelmo Aprovechemos Luego de ver Las imágenes Para repasar Algunas estadísticas Más que interesantes De este enganche diestro Que tiene 23 años Que lleva 17 partidos En este 20-24 En los que marcó Un total De 4 goles Debutó Con la camiseta De Santelmo Teniendo solo 18 años El primero De septiembre Del 2019 Cuando Santelmo Todavía Pertenecía A la B Metropolitana En 2021 Sumó otro puñado De minutos Ya con Santelmo En primera nacional Y luego Emigró A colegiales A préstamo Para seguir sumando Rodaje En el equipo Que permanecía También En la primera B Metropolitana Allí En colegiales Disputó dos temporadas Jugó 33 partidos Marcó 5 goles De regreso Santelmo Evidenció Muy buenos Rendimientos En 20-23 Donde es verdad Que solo marcó Un gol En 28 partidos Pero su nivel Fue creciendo Ostensiblemente Y ahora En 2024 Está por lejos En su Peak Performance Ahora le dicen así Bueno En el momento Más álgido De toda su carrera Deportiva Y despertó No solamente El interés De Racing También de Godoy Cruz De Lanús Y del propio San Lorenzo Porque No solamente Es un mediocampista Creativo De muy buena técnica Y de capacidad Para asistir a los delanteros Sino que también Tiene una enorme capacidad Como veíamos en los videos Para aguantar El balón de espaldas Porque No es un enganche Típico Respecto al biotipo De futbolista Sino que es Más bien alto Morrudo Entonces Tiene capacidad Corporal Para aguantar La pelota de espalda Para asociarse En el circuito Del juego Con sus compañeros Remate De media distancia Buena capacidad Para resolver Dentro del área Cuando queda Cara a cara Con el arquero Y alguno Del otro lado Va a decir ¿Pero qué me está Describiendo a Messi Lo ha quitado? No, bueno Son algunas Con mucha tranquilidad Son algunas De las cualidades Que tiene Adrián Toto Fernández Cuando pidieron Cotización Desde Godoy Cruz Contestaron Desde La isla Maciel Que pretenden Más de 4 millones De dólares Por la ficha Del futbolista Que además Tiene Algunos sondeos De Europa Le consultaron En D Sports A Adrián Toto Fernández Por el interés De Racing Y dijo Estoy muy feliz Porque me busqué La academia Es una lucha Es una lucha Permanente Para que los clubes Grandes Te vean Y es una locura Lo que me está pasando Trato de disfrutar Todo Lo cierto es que Por 4 millones de dólares Parece difícil Que Racing Haga Una erogación De ese tipo Pero Por lo menos En los videos Que me tomé El tiempo De observar Parece un jugador De buenas condiciones técnicas Acá lo importante Es que Gustavo Costas Sea El que tome Una decisión al respecto Que el Pan Costas Sea el que decida Con suavezado Ojo Con ese con el que Fue a buscar A García Basso Y dio en el clavo Fue a buscar A Maxi Salas Y fue Un espectáculo Lo propio Con Santiago Sosa Y así podríamos estar Toda la noche Si Costas Está convencido Bueno Veremos si la dirigencia Hace un esfuerzo Por un jugador Que a priori Respecto a su posición Tendría mucha competencia Y no parece ser El lugar donde más Necesite Racing Pero insisto Sería una inversión Pensando En el futuro Y veremos En el caso De que Quintero Se vaya de la academia En este receso Tal vez sea alguien Que pueda jugar En un sector Muy parecido Al de Juanfer Ya que Adrián Toto Fernández Se desempeña Como Mediocampista creativo Y si bien Ha jugado algunos partidos Por banda Donde más cómodo Se siente Es como enlace Amigos Amigas Les agradezco Que hayan llegado Hasta acá Les pido nuevamente Que se suscriban gratis Voy por el sueño De los 40.000 Suscriptores En este estudio Que verdaderamente Es Champion League Para ustedes Porque ustedes Se merecen esto Y mucho más Y vamos a seguir Creciendo en este canal Como se los prometí Cuando arrancamos Y les decía Cuidado Que vamos a ser El mejor canal Racingista De todos los tiempos En Youtube Alguno me creía Otro por ahí No tanto Y Uy Casi tiró Toda la mierda Y lo terminamos logrando Pero de a poco Vamos a seguir creciendo Y no nos vamos a relajar Para poder estar Cada vez Mejor Plantados Y que ustedes Disfruten cada vez más Los videos En este hermoso canal Que hemos dado A llamar Vasco da Henchi Hasta la próxima